Hola a todos, estamos en un nuevo video y hoy vamos a jugar Akinator con Benham y TheCrayBlogsSpider. Bueno, vamos a empezar y vamos a ver si nos adivina a... Willyrex. A ver, Seleccion es un personaje... A ver, Willyrex, claramente. No, no va a ser un animal. Tampoco. ¿Tu personaje es una mujer? No. ¿Tu personaje es un youtuber famoso? Sí. ¿Tu personaje es amarillo? No, este man está pensando en Minecraft. ¿Tu personaje en España? Sí. ¿Tu personaje sale en la serie compadretes? No. ¿Tu personaje da consejos sabios? No. No lo sé. ¿Tu personaje vive con sus amigos? Probablemente. Probablemente. No sé qué. Akinator está procesando. Tu personaje es gordo. ¿Willyrex es gordo? No. ¿Qué? Está pensando en el Minecraft este man. No, creo que tiene gatos. No. Vamos a poner que no. Tu personaje tiene el pelo de color azul. No. Tiene negro. ¿Y él? Está empezando. No. 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 Sí. 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 Sí, es así. Sí, es así. Sí, juega. Minecraft. Algo que ver con Carmel. ¿Qué es esa cosa, no? No. ¿Tu personaje es amigo de Minecraft? No, no lo sé. Probablemente. Probablemente. ¿Tu personaje reside en Bélgica? No. ¿Tu personaje lleva mucho tiempo trabajando para la misma empresa? ¿Está trabajando? No. ¿A tu personaje le gusta el chocolate? ¡Que no! ¿Tu personaje tiene un skin de Minecraft de color verde? Ah, le está atinando a green. No. No sé. Sí, pues. Tiene la capa y la mayoría de sus ropas es verde. Ya bueno, por eso. ¿A tu personaje le gusta el pan? No lo sé. No lo sabemos. Nadie lo sabe. ¿Tu personaje aparece en la pelitina encantada? ¿Qué te pasa? ¿Tu personaje aparece en una canción de Jack Harlow? No. ¿Tu personaje lleva... No. No. ¿Tu personaje recoge más? No. ¿Qué? ¿Tu personaje se va a agarrar a Blox? Sí. Probablemente. Probablemente no. Probablemente. Recasó. ¿Tu personaje alguna vez formó parte de la serie de Minecraft Dimensiones? No. No. Ay, ay, ay. ¡Chí! 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 No. No, eso. No. No. ¿Qué? Mr. Beast. ¿Está pensando? ¿Qué? ¿Cómo que Mr. Beast? Mr. Beast, sí. Sí, juega a Minecraft. No está. ¿Qué? se llama Willy Rex Willy Rex no era con Y Willy Rex pero con Villa si es este ok y ahora cual le adivinamos ahora al al esmocor ya tal vez me toquen al mocos al mocos tu personaje vive en España no, vive en España oye pero no son animales son un nopoles son un nariz es un animal ay mam hay mucho jugar selecciona el siguiente tema de juego animales es un nariz cargado 20 años más tarde tu personaje puede encontrarse en casa no tu animal tiene orejas probablemente no sé tu animal tiene pelo sí pero sí tiene pelitos el es knuckles tu animal tiene gas no esos son más como probablemente no no el animal puede rugir no 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 tu animal todavía existe no no creo que era depende del personaje tu animal tiene un cuerno no man está pensando en animales personaje son por ejemplo yo puse un personaje perdón por la pequeña interrupción pero era un personaje pero era un personaje tu personaje tiene más de 30 años no eso no es lo que me estaba preguntando a mi tu personaje está relacionado con el fondo de la música no concha tú más tu personaje es conocido por su relación con el fútbol no tu personaje tiene un canal de youtube no tu personaje es actor sí sí porque actúa tu personaje es un super r probablemente tu personaje es estar relacionado con el mundo marvel no apuesto aquí tu personaje es un antifaz o máscara no tu personaje va a la escuela no tu personaje es un antifaz o máscara tal cual tu personaje tiene pago azul no le está atinando al sonic tu personaje forma parte de la serie sonic de edge shot sí tu personaje tiene la piel de morilla no no tu personaje tiene gato no no la piel de tu personaje es azul no no tu personaje tiene un apartamento en el sano no no tu personaje es amarillo no tu personaje es de color rojo sí tu personaje se viste de morado no tiene los ojos morados pero no se viste de morado tu personaje conduce un coche ahí casi pongo así no tu personaje tiene el pelo de color rojo sí pienso en negros sí los knuckles sí sí la ni divinó los knuckles el moco a ver hagamos parte dos ok ya chau 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 Gracias.